En la aprobación de los ciudadanos, el acuerdo de paz de La Habana, rechazando en las urnas el 2 de octubre de 2016, acuerdo rechazado en las urnas el 2 de octubre de 2016, y de manera contundente en Antioquia, con más del 60% del voto por el no. Luego, con la usuparción del territorio de Belén de Bajirá, corregimiento del municipio de Mutatá, y los corregimientos Blanquiset, Macondo y Nuevo Oriente, adscritos al municipio de Turbo, para entregárselos al departamento de Chocó, como prebenda en una negociación, con el fin de suspender un paro, desconociendo todos los procedimientos constitucionales, legales y jurisdiccionales. Y tercero, por la elevadísima carga tributaria, que hoy llega a un absurdo 72% a las personas naturales, y hasta un 75% a las personas jurídicas, o sea, las empresas, convirtiéndonos en esclavos del Estado, por su extravagante inmoralidad en el gasto, por la corrupción y por el reconocimiento de sumas de dinero a personas condenadas por delitos de lesa humanidad con nuestros impuestos, lo cual no tendría que estar ocurriendo si se hubiera respetado la decisión del constituyente primario. Por lo anterior, el pueblo de Antioquia, invocando el derecho a la autodeterminación consagrado en el derecho internacional y reconocido por la ONU, declara la soberanía e independencia respecto de la República de Colombia, a la cual le declara su amistad eterna y le prodiga los mejores deseos, ya que no pueden estar bajo la misma Constitución. ¡Que viva Antioquia soberana, libre e independiente!